Dentro del informacionalismo y la cultura digital existente se han introducido las redes de conocimiento, las cuales son sistemas colaborativos que ayudan a la construcción del mismo. Estas nuevas redes se han constituido en una visión del aprendizaje en el que los conceptos de interacción, autonomía e interdependencia positiva son infaltables. Mediante este desafío yo pude ver cómo las redes de conocimiento se han convertido en un poderoso amigo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y exploré diferentes contextos que giran en torno al tema. Como resultado pude obtener las ideas que se deben tener en cuenta al incorporar las redes de conocimiento en la cotidianidad. En el ámbito de los procesos de enseñanza-aprendizaje es imprescindible una renovación continua de los mismos que contemple los contextos que el mundo experimenta en ese momento, sobre todo el contexto cultural y tecnológico. En la actualidad la información proviene al mismo tiempo de diversas fuentes y los educandos perciben el mundo de una forma más visual y activa, lo que predice que en el futuro la autonomía será una clave trascendental. Dentro de este contexto las redes de conocimiento basadas en las nuevas tecnologías de información pueden llegar a ser un valioso aliado de la educación, lo que hace que el conocimiento de sus diferentes características tome gran importancia. Como sabemos, la aprehensión del conocimiento toma más fuerte con las vivencias de experiencia. Por tal razón fue de vital importancia revisar los factores alusivos a las redes de conocimiento, construyéndolos a través de una red de conocimiento. El principal objetivo cumplido para mí fue conocer una visión de la red de conocimiento y su relación con los procesos educativos. Lo fascinante también fue la obtención o consecución de tal visión a través de una red de conocimiento, lo que permitió para mí alcanzar el propósito de problematizar y hacer aprendizaje en colaboración respecto al tema de construcción social de conocimiento, comunidades de aprendizaje, administración del conocimiento en redes sociales y temas semejantes relacionados con la construcción efectiva de redes de conocimiento. Mis principales aportes fueron a las múltiples discusiones. Pude traer a colosión diferentes enfoques que nutrieron desde otros puntos de vista la generación y conexión de diversas ideas. Además, debido a que en mi formación no está la docencia, pude llevar a clase otro mundo, otras conexiones. También apoyé el proceso de construcción de las conclusiones y la identificación de ideas principales o claves. Al mismo tiempo, mi principal tensión fue que estoy orientada a dar resultados y encontrar soluciones. Pero en este mundo de la educación no siempre es posible encontrar esa solución, porque a veces la solución está compuesta por muchísimas ideas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.